¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya pelea de Vox tendremos, y es que amigos, Saúl el Canelo Álvarez, el mexicano, se enfrenta a Yermel Charlo. Amigos, antes de comenzar con este video, comenten aquí abajo en la caja de los comentarios, desde que ciudad o desde que país es que ustedes apoyan al Canelo. Si comentan, les estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que el mexicano Saúl el Canelo Álvarez, vencerá fácilmente y además noqueará a Yermel Charlo. Amigos, si ustedes no se quieren perder de esta pelea totalmente en vivo, les recomiendo que se suscriban a nuestro canal Alex Medina, y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación. Esto amigos, para que no se pierdan de esta pelea totalmente en vivo, ya lo saben amigos, está a punto de comenzar, suscríbanse y activen la campanita de notificación. Sabaditos, sábados de box, y amigos, se nos viene una tremenda pelea, en la cual el mexicano Saúl el Canelo Álvarez, el jalisciense, se enfrenta a Yermel Charlo, en la pelea estelar de este sábado de box. Así es amigos, tremenda pelea se nos viene, y es que amigos, el mexicano Saúl el Canelo Álvarez, regresa al cuadrilátero después de algunos meses, y se enfrenta al estadounidense Yermel Charlo. Así es amigos, por un lado tenemos al mexicano, Saúl el Canelo Álvarez, como recordaremos, el Canelo, viene de enfrentarse hace algunos meses, para ser específicos en mayo de este año, a su rival, a John Ryder. En esa ocasión amigos, después de 12 rounds, el Canelo fue superior, y al final terminó por vencer, por la vía de decisión unánime, a su rival, a John Ryder. Así es amigos, el Canelo en su última pelea, sacó el triunfo, en su natal Guadalajara, Jalisco, y bueno, el día de hoy amigos, a mi parecer, no será la excepción, ya que el Canelo llega como favorito de esta pelea. Personalmente pienso que el Canelo no quedará por ahí del round número 7, número 8, ya que llega bastante bien, llega con mucha preparación, y además llega con mucho entrenamiento, y así que amigos, ya veremos que tal le va el día de hoy. Amigos, esta pelea se va a llevar a cabo el día de hoy, este sabadito, este sabadito 30 de septiembre, y dará inicio a las 10 de la noche, recuerden, tiempo de México, mientras que en Estados Unidos estará dando inicio por ahí de las 8 de la noche, para que no haya excusas, y tú no te la pierdas. Y bueno amigos, la pelea estelar de esta noche entre Saúl el Canelo Álvarez y Guillermo el Charlo, la podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, esta pelea la podrán ver por el canal 5 de Televisa, también la podrán ver por la señal de Vox Azteca, Azteca 7, que viene siendo el canal 7, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 10 de la noche, para que cracks no se lo pierdan. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 9 de la noche, tiempo de México, y a las 8 pm, tiempo de Estados Unidos. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden apoyar este video dejando su buen like, si ustedes apoyan a Saúl el Canelo Álvarez, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.